La verdad es una experiencia muy gratificante, aquí los profesores son demasiado buenos, explican la materia de manera excelente, son comprensivos y buscan apoyar a cada uno de nosotros a mejorar las habilidades base y las habilidades propias de cada uno de nosotros. ¿Contento de vivir este 20 aniversario? Demasiado contento de estar estudiando en una institución tan bonita. Mario es uno de los 174 estudiantes que este 25 de octubre, en el 2022, celebraron el 20 aniversario del Liceo de Innovación en las Esperanzas en San Isidro de El General, con variedad de presentaciones artísticas. Discursos y hasta homenajes se realizó la actividad. Esa institución comenzó como una telesecundaria. Fue fundado en el 1999, no como liceo más bien, sino como telesecundaria, como una respuesta que tenía el Estado, el gobierno de Costa Rica en ese entonces, de crear liceos en zonas rurales. La opción que se vio fue la telesecundaria, que era un sistema que ustedes no sé si recordarán, que utilizaba televisión y discos y en condiciones a veces también no las mejores. Pero bueno, esa fue la manera en que inició en el año 99. Se inició con 45 estudiantes de todas las comunidades de los alrededores. Y ya después, en el año 2002, se decidió fundarlo ya como liceo. Y entró, esta institución fue incorporada, incluida en un grupo de instituciones que se llaman las instituciones PROMESE, que era el proyecto para el mejoramiento de la educación costarricense. Y entonces ya eso sí le dio un impulso diferente, porque se pudo construir este edificio, tal y como lo ven ahora ustedes, en su mayor parte. Y entonces la matrícula aumentó, de 46 estudiantes que había cuando era telesecundaria, aumentó a cerca de 80 estudiantes. Y entonces, de ahí en el 2002, esa ha sido un poco la historia, con un caminar, digamos que, a la par de las comunidades cercanas. De este liceo ya se graduaron 340 jóvenes y tienen bachillerato. Se ha logrado graduar como bachilleres a 340 muchachos de esas zonas, que en otras condiciones habría sido mucho más difícil. Entonces, ahora actualmente contamos con el laboratorio de inglés, el laboratorio de informática educativa, el laboratorio de ciencias, el programa Biliocra y las bibliotecas, que es con tecnología. Y tenemos también el programa inglés comercial, que es como la fortaleza que tiene el liceo. Y tenemos la parte informática, que es importante como una oferta de herramientas para darle fortaleza a los muchachos para emprenderse en necesidades actuales. En la actividad se contó con diferentes autoridades. Este evento de aniversario de esta institución representa también para la elección regional de Pérez Celedón, bueno, un evento más, una actividad sumamente importante, pues nos recuerda que las comunidades se vienen transformando y mejorando, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Cada vez que un centro educativo tenga la oportunidad de abrir unas puertas para que los jóvenes se mejoren en la educación, eso hace que seamos mejores comunidades. La información y la historia de este centro educativo, ¿verdad? En estos 20 años, donde han graduado a 340 jóvenes con mejores oportunidades, siendo una zona rural, eso hace que la comunidad crea en que sí la educación puede transformar. En este momento el centro educativo tiene instalaciones muy cómodas y muy bonitas, ¿verdad? Que eso genera también que la calidad de educación que se brinde en este centro educativo sea la mejor. Y eso es lo que hace que una comunidad rural salga adelante. Y se brinda un homenaje a docentes quienes están desde los inicios. Muy buena la experiencia, iniciamos con cuatro aulitas y compartimos un aula, totalmente toda la parte administrativa, sala de profesores y también con un grupo. Muy, muy bella ha sido la experiencia. Bueno, y ha permanecido durante las dos décadas. Exactamente, aquí estamos a pie de lucha de cañón, un colegio muy bello, realmente. Empezamos solo con un pabellón, un grupo de cada nivel de séptimo a décimo y ha sido demasiado el crecimiento. Yo personalmente empecé como dos años, los primeros dos años como funcionaria administrativa en la parte de oficinista y una vez que terminé mi carrera en psicología empecé en la parte docente y desde el 2002 estoy acá. En esta institución laboran 45 funcionarios entre docentes y personal administrativo.